¿Quién lo conduce? Busco la forma, un vine donde estuve Recuerdo pérdidas, manos atadas Esclava y ama de mirada entrelazadas Sombras, alas, cuaderno, poli Entrando sin guía, falta lo importante Rebosa energía, ya no es lo de antes Renuevo teoría, cáncer incesante Sufro operaciones, no de silicón o implantes Aprendices, dices maestro de... Disculpa mi ignorancia, de la que tanto sabes Solo soy música principiante, del sexo practicante Prefiero no creerme experto y quedarme en aspirante Como los que aspiran el polvo del suelo para que se vea brillante Y siempre queda algo mate Mátame por un polvo y cállate Háblame para follarme y fállame Dame culos, odienme Ollentes sin imágenes, imaginando Converse Falsos, apártense No necesitas demostrarme Destacan los detalles, valor el brillo de la mirada Al dedillo, tu explicación inefable Inegable, soy inestable Te ven hinchable, indomable, incurable No se te lo impecable Pero mi río es imparable, impredecible, incansable Me río, estudio, varío márgenes No soy virgen de ángeles, ni eres lo que dice que sabes Llaves, perdí otra llave, dejé las clases Te paseo por la calle, entre canallas, camellos Nobles tiburones y caimanes Conectan almas, sin más Conectando imanes Conectan almas, sin más